Oh l'ole, oh l'ole l'ola, esta rumba va a estar buena, esta rumba va a estar buena Oh l'ole, oh l'ole l'ola, esta rumba va a estar buena, esta rumba va a estar buena Sedúceme, mami Mis ojos están fijos hacia ti No tengas pena que esto se va a poner bueno aquí Tú está encendida La energía que me gusta a mí Que me gusta a mí So carry on Don't let me stop you, girl You got it going on Take your time with me Cause we ain't doing nothing wrong And if you want me, baby You can get it, let me know Let me know Oh, l'ole, oh, l'ole, l'ola Esta lumba va a estar buena Esta lumba va a estar buena Oh, l'ole, oh, l'ole, l'ola Esta lumba va a estar buena Esta lumba va a estar buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!